Paciente de 24 años de edad Jordi se llama jovencito la simple, le voy a mostrar la simple de ahí está muy rápido a ver, vamos a ver que tan observadores son hay una pacificación y hasta cuánto se puede pasar las notas, le ha pasado las notas hasta hoy hasta hoy eso dijo una doctora hasta el día si, es que la doctora que tuvimos clases dijo que hasta hoy se podía pasar las notas ¿y de dónde ustedes saben? ah, no, no sé ¿ya vieron algo o no? ¿qué hizo entonces? calcificaciones ahí, no es cierto por ahí se vio algo en el oino a ver, alejito o a ver, chicos, acá que le llamó ahí la atención le llamó ahora la atención a él ahí, ¿verdad? ahí, ahí no es cierto, ¿no? ahí, ¿no? ahí ahí parece algo, ¿verdad? toda esta zona es anormal esto correspondería al mesencefalo, correcto mesencefalo mira que las los cuernos temporales están un poco distorsionados ¿no? asimétricos estas son las cisternas sirvianas pero aquí se ve algo, sí en un corte más superior aquí están los colículos los cálamos también se ven aquí unas zonas vocales en los agriovasales y acá hay otra en el tálamo mira, talámica entonces, ¿qué van pensando por ahí? ¿qué irían pensando por ahí? paciente joven, ¿no? déjame ver si ayuda la contratada ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el propósito del contraste? Claro, una es para ver la vascularización, ¿no es cierto? O para ver si una lesión está o no vascularizada, para ver si un tumor es o no vascularizado. Ciertos tumores tienen una vascularización muy característica, por ejemplo, el meningioma. El meningioma, los aneurismas, las malformaciones, son patrones muy clásicos, ¿no? Que se los ve perfectamente, nos aclara el diagnóstico en las contrastadas. Y el otro grupo sería, ¿qué? ¿En qué ayuda el contraste? En la infección. Esa, esa, en los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos también captan el contraste, porque como todo proceso infeccioso, hay edema, hay rubor, hay calor, ¿cuáles son los signos de inflamación? Dolor, rubor, calor. Edema. Entonces, hay hipervascularización, hay hipervascularización. Entonces, los procesos infecciosos, el contraste va y se imprena ahí. Y eso es lo que está ahí viendo, ahí es lo que está viendo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece esto? Lo que llama la atención, le voy a poner ahí para que sea más comparativo. No, 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 no. Ahí. Mira la simple y mira la contrastada. Más o menos está a la misma altura el corte, ¿no? Entonces, llamó la atención en el contrastado, mira este realce. Mira este realce de aquí, que acá no lo había. De la celebrada posterior. No sé. Bueno, es un diagnóstico, es un diferencial bueno de la hemorragia de su hermanoidea. Pero, mira hacia la base, hacia más abajo. Si tú comparas esto con lo de acá, esto está, esto está, hay realce del contraste, ¿no? Esto es lo que se llama realce importante del contraste. Es base del cráneo, es basal, es, son cisternas basales. Entonces, ¿cuál es la primera posibilidad de diagnóstica en este paciente? No, no hay, no hay, no hay, no hay, solamente tengo ese. No tengo ni la resonancia del paciente. No, ya te voy a poner, sí, sí, es el cráneo. A ver, sí, para mí también es una encefalitis, pero qué tipo, qué origen. Por las características que es basal, mira es todo basal, el realce es todo basal. Tuberculosa, 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 es tuberculosa, ¿no? Las meningitis tuberculosa producen este clásico realce de las meninges, de las cisternas meninges basales, ¿no? Aquí, hacia arriba casi nada, es normal prácticamente. Mira, son basitos. No hay mayor cosa acá arriba, ¿verdad? Entonces, como primera posibilidad de diagnóstica es una meningitis tuberculosa. Mira cómo se, mira, sistemas peritronculares basales. Es clásica la meningitis tuberculosa, ¿no? Ya. Mañana me dicen algo más de la meningitis tuberculosa. Ok. Claro que debe, uno ayuda también la historia clínica, no sé, la historia clínica de pacientes. Pero supongamos que tiene HIV, seguramente tiene HIV, ¿no? Paciente joven con HIV, la clínica, fiebre, liquidez de lunga y todas esas cosas. Y el patrón que hemos visto en ATC, te queda para tuberculosis meningia, ¿no? Sí. Ayúdame. 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 Hola.